Con la rendición de cuentas a instancias cooperantes y al gobierno, con más de 121 millones de dólares en 174 actividades realizadas por agencias y fondos, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, inició la conmemoración de su 78 aniversario en Honduras. Para ellos, lo importante es crear un clima de paz, desarrollo sostenible y derechos humanos, tal como lo indica su Carta de Naciones Unidas ante el Mundo. Hoy celebramos este espacio muy importante, este órgano intergovernmental único en el mundo, donde están 193 países. Sabemos que el mundo está altamente dividido, sabemos que estamos en frente a una polarización global y naturalmente también que se refleja también al interno de países como Honduras y otros, pero es un momento verdaderamente para volar alto la bandera del multilateralismo, la bandera de Naciones Unidas y redoblar nuestro compromiso. En construir este mundo mejor, donde cada mujer y cada hombre no se quede atrás, donde ningún niño, ninguna niña se quede atrás, donde no haya violencia, donde no haya pobreza, no haya desigualdad y donde conjuntamente podemos luchar el cambio climático y hacer adaptación al mismo cambio climático. Entonces, en el marco de la cooperación, la ONU presentó su plan de trabajo hasta el 2026 y con apoyo e iniciativas que contribuyan a mejorar las condiciones del pueblo. Por eso hay otra serie de temas que también son de suyo interés para este organismo que apoya los programas en todo el país. Realmente hay lecciones aprendidas del último evento electoral que van a permitir mejorar el sistema. Yo creo que eso es fundamental. Y como digo, las elecciones de 2021 se realizaron bajo la tutela de una institucionalidad electoral todavía muy joven. Entonces, esta institucionalidad electoral debe verse fortalecida y tiene que haber consensos en la clase política para darle los recursos y herramientas necesarias para que este fortalecimiento se lleve a cabo. Eso es fundamental. Por ejemplo, las elecciones internas y generales son tema de interés, aunque queda poco tiempo para enmendar algunos errores en esta materia. Por lo que la próxima semana llegará al país una misión, pero esta vez de la comunidad europea a conocer los avances en el tema. En temas como igualdad de género, derechos humanos, lucha contra la pobreza, derechos de la infancia, por supuesto. En Honduras tenemos muchísimos proyectos con Naciones Unidas. Me viene a la cabeza el programa Spotlight, que es un programa de lucha contra la violencia de género. Pero también hemos trabajado con Naciones Unidas, con el PNUD en concreto, apoyando el fortalecimiento de las instituciones electorales. El Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, para crear una institucionalidad electoral que garantice unas elecciones transparentes, unas elecciones justas, unas elecciones como fueron las del 2021. Habrá otra serie de actividades en la que la ONU brindará al pueblo su agradecimiento por el trabajo de la mano con ellos y hacer crecer el país. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.